¡Hola Fabián! A ver, yo voy a poner la fecha Hoy es jueves 4 de agosto del año 2022 ¿Edad? 43 Es que toca pensarlo Bueno, hoy jueves 4 de agosto del año 2022 Estamos con la famosa Sandra Milena Castellanos Bumanguesa, quien vive en Cali 43 años La amo ¿Cómo se llama la abuela materna? Benilda Rincón ¿Benilda? Sí, mi abuela Benilda ¿Y ella vive? No, ella falleció hace muchos años Cuando yo tenía 13 años, o sea, hace 30 años Falleció mi abuela Pero pues tuve unos momentos muy gratos Al final de su vida Reemplacé, digamos, a mi hermana Era como la consentida de ella, digámoslo Y se fue del país Entonces asumí el papel de la nieta De estar pendiente de mi abuelita ¿Cómo llama tu papá? Davi Castellanos ¿Davi? Sí, Davi Castellanos ¿Vive? Sí, mi papá vive ¿Tu mamá cómo llama? Lucila Quiroz de Castellanos También vive ¿También vive? Sí, señor, también vive ¿Tú vives con quién? Con mi esposo Edilberto Montenegro Y con mi hijo Fabián Yace Villamizar ¿Qué? Estoy escribiendo Tranquilo, yo veo Listo ¿Hay tristezas? Sí, hay tristezas y hay muchos temores Siento muchos temores en este camino Por experiencias y cosas en las que ya, digamos, me he enfrentado Podríamos decirlo porque Sobre todo una experiencia O dos experiencias que me sacaron una semana de trabajar Esta parte Me hacían sentir supremamente mal Alguien Muchas veces Cuando estamos haciendo la terapia de liberación emocional Se canalizan Digo yo, otros hermanos ¿No? Por medio de la persona que está aquí Y Pues en lo posible lo mismo, ¿no? Tratamos de que siga De que esté tranquilo Que vaya en paz, en armonía Y continúe su camino Y poder dejar a la persona como que siga su vida tranquila Pero en una de esas hubo alguien que me habló Y me habló de una vida pasada Y me dijo que éramos linaje Hay algo que yo sentía en mi interior Que yo siempre le dije a mi esposo Yo sé que nos conocemos desde mucho antes Porque cuando empezamos a tener relaciones con él Yo estaba con él Pero yo me veía en otro lugar Me veía en otro lugar Y yo decía Yo era una prostituta Y trataba No mal No le daba el valor a él No le creía Sentía que estaba mi esposo en ese momentito Como que me miraba y sufría tanto Porque me quería dar tantas cosas Y yo en cierto punto No le permitía Porque no le creía Y seguía mi papel Como prostituta Esa persona Cuando estaba por medio de la De la chica con la que estábamos trabajando Que se llama Andrés Luego tuve que hacer una terapia Y que alguien me ayudara A pasarlo Porque empecé a sentir muchos temores Acá en mi casa Y sentía el ambiente muy difícil Muy pesado Incluso desde antes de salirme a trabajar Ya me salí Porque sentía la necesidad Y no aguantaba más Seguir como enfermera Necesitaba trabajar en esto Y era algo Como uno diría Loco, ¿no? Las luces prendidas en mi casa En la madrugada Yo tenía la sensación Sentía la cantidad de energía Como de gente esperando Yo decía Es que siento que hay como una fila Esperándome Como diciéndome Oye, oye, ¿qué pasa, no? Y esta persona me habló de cosas Me habló de que estábamos En otras vidas Que habíamos sido hermanos Que en otra vida Yo había sido su mamá Lloraba Hubo un momento En que fue tan agresivo Que gritaba Me levantó todo el consultor Ya grito No me permitía Que me acercara Y yo, ok, tranquilo Yo no me voy a acercar Yo seguí en mi silla Hasta que ya él me dijo Pues a ver, ayúdeme Después como de dos horas Porque realmente Fueron como cuatro horas O más con ella acá Entonces yo le dije Pues si usted no ¿Es que no me dejaba acercar? Sí, acerqué Entonces empezó a llorar Y me decía ¿Por qué no entiendes Que yo te amo? Yo te amo Es que yo te amo Lloraba una cosa Me tocó acercar A la persona Me le acerqué La toqué La consentí La acariciaba Y empezamos a hablar Y hablamos hasta de mi hijo Me dijo O sea, que tengo un hermanito Y yo le decía Si lo quieres ver así Sí, pero yo estoy ahorita En este momento cuidándolo Me decía Es que me dijiste Que para siempre Ibas a estar conmigo Para siempre Me ibas a cuidar Y yo estoy acá En este lugar Y todo es oscuro Todo es negro Que estaba amarrado Estaba encadenado Yo le solté cadenas Le dije Ven, te voy a soltar Pero quiero Que tú tomes La decisión de tu vida Yo estoy en este momento En otro papel Estoy en otra parte Estoy en otra situación He decidido Tener una vida diferente Yo no recuerdo Lo que me estés hablando No recuerdo Lo que me digas Y creo que es mejor así Porque antes me ha dicho Que él quería Que yo vivo Que me lastimara Hacerme daño Yo le dije Sí, pero yo no lo recuerdo Y es la mejor manera De estar acá No recuerdo lo anterior Y no quiero sentirme mal Pero definitivamente Después Uf Me dio durísimo Yo decía Cómo yo Pude haberme comportado De una manera Quién sabe Qué tan mal Él me dijo Que yo tenía relaciones Sexuales con hombres Y que él me veía Delante de él Que yo no le importaba Y yo Eso me dolió en el alma En el ser ¿No? Decía Por Dios Yo no quiero Haber lastimado a alguien así Yo dije Igual Si lo hice Yo sé que es una cadena De aprendizaje Y fue una experiencia Y miles de personas Tienen que haber tenido Esa experiencia Pero ya como Sentirme confrontada A una realidad Donde yo veía Que había herido a alguien De esa manera tal Me dolió mucho Me dolió mucho Me fue traumático Digámoslo Me fue traumático El asimilar Esa situación De esta persona Que me estaba Gritando todo eso Incluso he hecho Otros trabajos Nuevamente con ella Y hemos trabajado El hijo Canalizando el niño Que es un niño Por medio de ella Para hacer liberación Emocional del niño Y reprogramarle la autoestima Y este niño Vuelve Por ejemplo Hace poco Vuelve me nombró Me dijo Cuando usted estaba Con Andrés Y a ella También la estoy Trabajando En una parte Y me decía Hace muchas vidas Hace muchas vidas Hay una Una lealtad Que había que romper Entre nosotras Porque había pasado algo Cuando me dijo Cuando estabas Con Andrés Bueno Tú que estudiaste Que te expresas También Enfermería Pero en la enfermería No le enseñan a uno A hablar y expresarse Ah, pues no, no No, no Yo creo que Usted es el don Tal vez De la palabra ¿No? De poder Soy coach También a nivel espiritual Y me encanta La psicología Desde que estaba En la universidad Era una materia Que me fascinaba Y digo Le doy muchas gracias Porque Me permitió Tener la facilidad De trabajar Pacientes Y a sus familiares En momentos tan difíciles El poder Como manejar El entorno Poder manejar La situación Empezarles a dar Otro bagaje Para que la persona Respirara Dentro de lo que Yo ya hacía Como en la parte Asistencial Y pues hoy en día Me permite También Poder Y pienso Que ahondar En toda esta misma Situación De tratar De ayudar El ser El ser Como esa persona Completa Compleja Grande Maravillosa Que no nos Conocemos Que tantas cosas Dejamos de conocer Para poder vivir A pesar de mi religión Que te dice Que no existe La reencarnación No existe en otras vidas Sino solo esta Yo hoy en día A raíz del mismo trabajo Pues tengo otro pensamiento Yo digo Si Si existe Y si podemos ir Y podemos venir Y estamos en aprendizaje Estamos en aprendizaje Y Y hay que vivir La experiencia Y hay que Maravillarse Maravillarse Con lo que tenemos Y con lo que Cada día nos da Y Todo tiene una razón de ser Todo es perfecto Todo tiene Una razón de ser Y los Todo es como una Cadena ¿No? Es tan clara ¿Y cuántos hermanos Son ustedes? Sandra Somos Somos Cinco Don Aurelio Cinco hermanos Contacto Realmente Tengo Más que todo Con mi hermana Somos dos mujeres Desde pequeña Siempre recuerdo Que dije Que vine a protegerla A pesar de que Ella es la mayor Había uno de mis hermanos Y es Todavía pienso Que la persona Como más Agresiva Y él la La golpeaba ¿No? La golpeaba Si quería No importaba Le pegaba A cualquiera A mis hermanos Pero cuando llegué Yo Yo recuerdo Ya en uso de razón Cinco o seis años Que yo le decía Llegué Yo Y usted a mi hermana No me la va a maltratar más ¿Cómo llamas tu hermana? Jenny Jenny Sí, Jenny Jenny castellana Y ella es la que Está actualmente Como pendiente De De mis padres ¿No? De ayudarles En sus situaciones Allá en Bucaramanga Rabias Enojos Resentimientos ¿Hay? Pues yo pienso que sí De pronto enojo Sobre todo con mi esposo Que a veces es tan celoso Dios mío Con el actual Sí Sí, sí Con el actual No creo que tenga algo Con el papá De De Fabián Ya sea En realidad Yo No No siento por él Al contrario Siempre tuvimos Como una buena amistad Después de la situación Siempre lo he mirado Con Con afecto Con amor ¿No? Sí, pero Pero pues por lo menos Por mi esposo No podemos tener Como ese contacto Porque es muy celoso Siempre piensa que algo pasa Pero sí le recrimino Él tiene razón Eres bonita Y eres inteligente Y eres joven Y sí le recrimino a él La parte de El abandono De mi hijo Porque La responsabilidad No la asumió Como debió Haberla asumido Pienso yo ¿No? Que yo también digo Hoy en día Bueno, quizás El acuerdo de nosotros Quizás el plan Era simplemente que él Me ayudara A tener a Fabián Yacé Porque yo también Conozco al papá De mi hijo Guiada Soy un día llevada Hacia la iglesia Alguien me hablaba Y yo ¿A dónde? Ven, vamos No, ahora ¿Yo a quién? ¿Vas a conocerlo a él? Yo, ok, voy Y me fui para la iglesia A ver quién era Y me dijeron ¿Es ese? Y yo, ¿ese? Sí, pero no sabía De qué me hablaban Ni sabía Para qué me mostraban Esta persona Y yo, ok Yo, ah, bueno Y yo lo vi Ay, tan bonito Entonces ya empezaron Como que va a ser La persona O algo, bueno Y efectivamente Luego se dio Todo un cruce De mirada Como que me conoció Te conocí Nos conocimos En un instante Algo Y ya Entonces yo digo Puede ser que el plan De nosotros era Obviamente Me han llevado Para que lo conozca Para que venga Fabián Yacé Y yo tengo que Seguir mi ruta Sola con mi hijo Y está bienvenido Si es así Pero sí duele Un poco La ausencia La ausencia De él En Fabián Siempre la tuve Que cubrir yo Se la oculté Que no estuviera Pendiente Que le prometiera Cosas Y no se las diera Entonces yo Así hubieran De pronto Las necesidades O fueran momentos Difíciles Procuraba cumplir Lo que el padre Había prometido Pues siempre Protegiendo el corazón De mi hijo Es algo que Siempre lo tuve En mi presente Quería proteger Los sentimientos De él Que no fuera Lastimado Y hoy en día Él lo ama Él lo ama Él ama a su papá Aunque no hablan Prácticamente Nunca Un poco Pero siento Que no No le siente El resentimiento Al papá Hasta que Él mismo Cuando tenía Ocho años A pesar de ser Un niño especial Me dijo No, no mamá Guarda ese dinero Vamos a hacer mercado Hay que hacer mercado Y yo Pero papi Y tu papá Me dijo No Yo sé que toda la vida Usted es la que me ha dado Las cosas Mi papá nunca me ha mandado Nada Tú eres la que siempre Me ha comprado Lo que mi papá queda De enviarme Eres tú la que me lo compra Guarda esa platica Mami Y vamos a hacer mercado Yo ese día Me quedé yo ¿A qué horas Mi hijo me descubrió? Era que yo hacía todo Hasta las cajas Para que creyera Que había llegado la caja Y él la abriera Y tuviera la felicidad De ver que su papá Le había mandado el carro O una caja con cositas Entonces yo le compraba Le ponía ¿No? Para que tuviera su felicidad Que su papá había cumplido Aunque Pero la realidad era otra Cuando él me dice Como a los ocho años Que él ya sabe Que toda la vida Yo dije Pero este niño ¿Dónde? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Yo sé mamá ¿Quién crees y usted? Hasta ese día Volvió a trazar cosas Porque ya no había sentido Ni razón De hacer eso Y pues Hoy en día A pesar de que Favi tiene 21 años Es difícil La situación O sea No No Ahora es muy Una vez al año Quizás le envíe algo Y eso O para el cumpleaños De pronto Una llamada Porque alguien Le recordó Que ese día Estaba cumpliendo años El hijo Porque vio un video O porque Alguna cosa ¿No? Que yo en realidad Lo hago Lo sé Para que trate De llegarle su mensaje Y lo llame Para que él se sienta Reconocido Y sienta Que sí lo ama ¿No? A pesar de que No está acá Está en otro lugar Pero Pues lo ama Y mi esposo Ha asumido El papel De padre De padre De mi hijo Aunque ¿Cuántos años Tiene Dilberto? 64 años Ha asumido Ese papel Con él Y él dice Que él tiene Ya mi hijo Dice que él Tiene dos papás Entonces cuando hacen Alguna tarjetita En la fundación Donde estudia Dice pero ¿A quién se la doy? Mamá es para el padre ¿A quién se la doy? Yo le digo Pues dásela a Beto Porque es el papá Que tienes acá No te preocupes Por tu otro papi No te preocupes Que él está bien No hay problema Si quieres lo llamas Si no pues no lo llamas Digo yo pero ¿Y qué trabaja ¿Qué trabaja Edilberto? Edilberto es docente De idiomas Edilberto es docente Ya ha mencionado Pero todavía a la hora ¿Estás aprendiendo inglés? Sí Mentira Yo se lo digo a Jan A Jan Nada Nada Toda la vida Eso es algo Yo digo De pronto en otra vida Alguna cosa Yo le digo a él Que yo soy negra Y pienso que Vivimos bebiendo Cosas de esclavitud Porque Y no Todavía rechacé El inglés Los americanos Conocer Estados Unidos Salir Es algo Que apenas Creo que Me lloró Como que Lo trato De digerir No 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 En el colegio Era lo mismo Un rechazo Para el inglés No quería ir a esas clases Tocaba entrar Pero no más En cambio El francés Me fascinó Y estuve un tiempo Aprendiendo francés Y me volví musulmana Y no seguí Ya el trabajo No me lo permitió Ya no nos permitieron Poder cuadrar los horarios Para seguir estudiando En la alianza francesa Pero el francés Sí Me ha fascinado Me parece hermoso Una cosa Que me hace ¡Qué lindo! ¿Qué es que sé? Sí Bueno Continuamos ¿Cómo a Pelebu? Pelebia Alejandro y Lila ¿Hay culpas? ¿Remordimientos? Sí Hay algo que yo siento Que me da vueltas Por la cabeza Y la recuerdo muchas veces Y yo digo Algo me da vueltas En la cabeza Qué horrible Siento que fue horrible Que fue cuando niña Digamos que tuve Como No puedo decir Si un encuentro sexual Con mi hermanito El menor Sí Pero sí hubo Como esa parte Como de De tocarnos Pero no era Si no era Yo era Yo era la que le dije Vea Haga así Tóqueme aquí así Y yo dije Y yo hoy en día Yo lo recuerdo Y yo digo Dios mío Pues mi hermano Yo he olvidado eso Yo no lo olvido Yo creo que tendría Cinco años Y yo digo ¿De dónde sacaba eso? Por Dios ¿Qué traje yo tan arraigado? Qué horrible ¿Qué tiene de raro? No es un cuerpo No es un costal Lleno de huesos Pues sí Pero ese costal Lleno de huesos Como que dentro De la misma moralidad Pero digo ¡Ah carajo! Pero eso son Son condicionamientos Culturales Sociales Pero eso es un costal De huesos Pero igual eso fue Ha sido algo Que a mí me En mi silencio De mi mente Y de mi ser Digo yo ¡Ay! ¡Qué horrible! Mero mal mi hermano Nunca Mi hermano dijo ¡No! Eso no Yo no Llegamos a eso Yo dije ¡Ay Dios mío! ¡Qué horrible! Gracias a Dios No tengo Como esa cosa Completa Usted sabe Que dentro de 47 años Todo eso termina Sí Y vuelve Y vuelve Y juega Cada día mejor Listo 47 O por lo menos 67 47 Vamos a ver Yo digo a mi esposo Que vamos a estar a los 120 años Pero en perfecta salud Armonía Lucidez Que podamos hacer muchas muchas cosas Que se concreten Muchos proyectos Que quiero No concreten De una vez ¿Para qué voy a esperar A estar bien viejita Para concretarlos? No, no, no En eso estamos trabajando Por eso vaya ya La idea es que nuestra casa Quede para una fundación Estamos haciendo un lugar grande Amplio Quiero que quede Cuando nos vayamos Porque digo Fabián Pues no espero Que vaya a tener una familia Que quede para una fundación De niños Donde se pueda trabajar mucho La parte de despertar De conciencia Cuidarlos Albergarlos ¿Entro de 47 años? ¿Entro de 47 más? Ya tiene Antes Espero que con mucha ayuda Antes ya esté todo eso Pero estamos trabajando fuerte En esa construcción De ese sueño Ya tenemos dos Aparte estudios aquí Equipados Con la idea De empezarlos a usar Como hostal Para que empiece a generar Porque digo La idea es que hagamos eso Para que se genere Y esa fundación Pueda recibir el lucro Luego de eso Se autosostenga Entonces Mientras tanto Obviamente Nos vamos a sostener Nosotros ¿Cierto? Pero Ir pudiendo generar Los recursos Para hacer lo que Visualizo Con la ayuda de hierro Que se haga Que quede Aportar eso Antes de irnos De aquí Exacto Dentro de 47 años Deje todo eso listo Eso no va en la cantidad de años Eso va en la calidad Sí Bueno Muy rápidos y prósperos Gracias a Dios ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi abuela Avenida Y pienso que Don Roberto El abuelo de Fabián Esa también fue una muerte Que me Me dolió Y sobre todo Que Fabi Me dice mucho Todavía Ha bajado un poco Digámoslo Pero aún me dice Que Por mi culpa Él no pudo Estar con su abuelo Por mi culpa Él no lo pudo Acompañar Cuando el abuelo Falleció Y efectivamente Don Roberto Duró agonizando Como una semana Y nada Y digamos así Que bajaba Y volvía nuevamente Y lo sé Por la abuela Por doña Gladys Que ella Le habló Y le dijo Mijo Usted está esperando A Fabián ¿Cierto? Le dijo No se preocupe Ya él no hablaba Le dijo No se preocupe Que nosotros Vamos a cuidar A Fabián El niño No va a estar solo El niño Lo vamos a acompañar Vamos a estar pendientes Y ella me dice Sandra En ese momento Él murió Dijo Yo me di cuenta Que era Fabián Porque todos Habían llegado Menos el niño Y era su niño Su macho De guapa ¿No? Era muy machista Y es el primer hombre Que llega a su familia Porque no habían niños En esa familia Varones no habían Entonces Pero Fabi Le ha dado muy duro La muerte de su abuelo Y él dice Que no lo pudo acompañar Que no pudo estar allí Que él debía Haber estado allí Que no Que no Que no Ay papi Pero entiende Que la situación Se vio de otra manera Listo Entonces vamos a comenzar A ver qué pasa Voy a hacer un corte En la película Listo Yo quiero Yo quisiera Dejar esos miedos Que le decía Don Aurelio ¿No? Ah los quiere dejar Ah no Si los quiere dejar Los dejamos Yo pensé Que los quería quitar Dejar Dejar Fuera Ah no Entonces tiene que aclarar Porque de pronto No quitemos Bueno Si El español ¿No? Si no El español Es muy difícil Quitarlo de mi vida Esos miedos En mi trabajo Cuando llega alguien Y me está hablando Otra persona Otra hermano Digo ¿Por qué? Digo Tengo que ser consciente Y clara Que somos nosotros mismos Somos solamente Sino un cuerpo En otra dimensión Expresando Y buscando Suplir una necesidad Hoy en día Pienso yo Que digo yo No Yo digo como que saltan Cuando llegan saltan Yo siento que esta es la manera Que esta es la manera Que están diciendo Ayúdame Oiga a usted Le falta escribir Un libro Porque usted se expresa Muy bien Muchas gracias Le falta escribir Dios lo tiene Es usted la que tiene que escribir Dios está muy ocupadora Con la guerra en Ucrania Esto me gustaría Dejar esos miedos Para poder abrir Abrir todas las posibilidades Las capacidades que tengo De canalizar y de ayudar Potencializar esta parte de sanadora Entonces cierra los ojos Que vamos a hacer un ensayo Comprobatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ensayo De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento De uno a cinco Piensa en un momento Cualquiera de tu vida Niña o grande Triste o con miedo La abuela Emilda O don Fabián Y me lo dices Uno Dos Tres Tres Inicialmente Y recuerdo A mi abuela ¿No? Mi abuela Emilda En el comedor Haciéndose sus trenzas Y yo mirándola Muy bebé Con mucho amor Una persona muy noble Y cuando me dijo Que algo que me hubiera dado Temor de niño Recuerdo Que cuando Me hacían colitas Me perseguían los locos Me peinaban Como la chivindrina Y era Ola en mi cabeza A correr Porque los locos Me seguían Y un día Me seguía un loco Hasta enseguida En mi casa Me tocó meterme En una panadería Y atravesé Un espacio tan pequeño Que todavía No sé cómo ocupe Y logré pasar Por ese Del miedo Que tenía Porque ese loco Me venía perseguiendo A tocar Me decía Mamita Y bueno O seno O seno Yo ya estaba pequeña Y tuve que correr Corrido en varias cuadras Como unas cuatro cuadras O más Yo creo Y ese señor Detrás persiguiendo Pero tú corrías más Aurelio ¿Usted por qué sabe Que yo corría más? Porque si hubiera corrido Menos Se le hubiera alcanzado Ahí mismo me di cuenta Que usted corría muy bien Entonces Sacapecho Siéntete orgullosa De correr tanto Sí Y ahora que estás Orgullosa De correr tanto Ve profunda A otro momento Uno Otro momento Dos Corre a otro momento Tres Vivéncialo Cuatro Cinco Recuerdo Otra Con otro loco Ya estaba más grande Pero este loco Se me cogió Me tocaba La cola Y una señora Fue la que se abalanzó Para tratar de quitármelo Porque yo recuerdo Que le golpeaba el pecho Y Lo golpeaba Le golpeaba el pecho Tratando de De que me soltara De quitarmelo Y el tipo Me estaba Era tocando Mi cola Me imagina Y la señora Se dio cuenta Y uno Pues A defender Me ayudaron Bueno, es que sucede En un jardín Donde hay muchas flores Y hay una más linda Que todas Y llegan las abejas Y loco se enamoran Todos serán locos Y loco se enamoran Exacto Llegan las abejas Al jardín Y se dirigen Hacia esa flor bonita Que allí Igual aquí Sucedía lo mismo Una niña linda Inteligente Y ellos Locos Por tocar Una niña linda Inteligente Pero claro está Que usted y yo sabemos Que lo que estaban Tocando Era un costal de huesos Pero ellos Como estaban locos Se sentían bien Tocando ese costal de huesos Pero usted y yo sabemos Que era un costal de huesos Entonces perdona Ese loco Por tocar ese costal de huesos Sí, claro que sí Perdónalo Y coloca algo bonito En ese espacio Puedes poner Una noche oscura Llena de estrellas Un arco iris nocturno De colores bien bonitos De luces O puedes poner Una muñeca grande imaginaria Tan bonita como tú La noche de estrellas Se ve hermosa Ah, esa noche se ve hermosa Con ese arco iris de colores Muy bonita Bueno, pongámosle El arco iris de colores Entonces ahora Con esa noche oscura Llena de estrellas Y de arco iris Ven profunda A otro momento Uno Dos Otro momento Tres Cuatro Cinco No te puedo amar Maravilloso Ahora mientras recuerdas algo Vea un momento triste Porque todos tenemos momentos tristes O usted no tiene Sí Háblame de ese momento triste Mientras tanto Pues cuando la tristeza más grande Que yo yo que siento Es un momento Es un momento Estado Es un momento especial De pronto Sentir un poco La impotencia Para Para ayudarles ¿No? La sensación La sensación Tú sabes Que todo eso Va a terminar Dentro de 100 años Y usted sabe Que es cierto Todo eso Va a terminar Vamos a mirar Mientras tanto En ese transcurso De 100 años ¿Qué es lo que tu espíritu Va a evolucionar? ¿Qué es lo que tu espíritu Va a aprender Con ese maestro? ¿Qué te vino a enseñar? El amor Me vino a enseñar El amor Vamos al final de tu día A ver si lo lograste aprender Avanza hasta el último día A ese momento En el que ya tú Te tienes que ir de aquí Y tienes que regresar A la dimensión de luz De la que viniste Observa si te vas Con la sensación De misión cumplida Suelta ese costal con huesos Ya no lo necesitas A la dimensión que regresas No necesitas esos huesos Suéltalos Suelta ese costal también Tampoco lo vas a necesitar Suelta lo que tengas que soltar Para que puedas volar Y vete a la luz Regresa a tu origen Vete en paz Que brille para ti Siempre la luz Perpetua Y desde la luz Observa esa vida Que acabas de pasar Y observa Si lograste Todos los objetivos Y desde esa misión de luz ¿Qué mensaje le quisieras enviar A esa jovencita linda Inteligente De cuarenta y tres años? De cuarenta y tres años Tú puedes Tú puedes Y es que es una guerrera Me costa Ha podido Ha sido capaz Es inteligente Se expresa de maravilla Entonces Haz que saque pecho Que se sienta orgullosa ¿Qué otro consejo le das A esa jovencita? Hay que soltar Hay que soltar Y soltar Entonces Ayúdala a soltar Brille Eso Ayúdala a soltar Primero las tristezas Que suelte todo eso No lo necesita Las tristezas Aferran al pasado Los miedos Ahuyentan el futuro Entonces primero Libérala del pasado Las tristezas Todas Suelta Suelta todas Esas amarras Que esa jovencita A partir de hoy Sea la más linda La más inteligente Y la más feliz De todas Retírale todas Todas las tristezas No le deje ninguna Ni siquiera para hacer un llaverito de recuerdo Para que llaveritos Retírale todo eso Cuando le ha retirado Todas las tristezas Me dices Y donde estaban las tristezas Colócale alegrías Cosas lindas Bonitas Felices Positivas A esa noche oscura Le puedes poner más estrellas Galaxias Nebulosas Soles Cuando le ha retirado Todas las tristezas Me dices Y donde estaban las tristezas Colócale muchas alegrías Sexy Romántica Sensual Alegre Eso Todo lo más que puedas Para que ella disfrute Ese cuerpo tan lindo que tiene Esa inteligencia Ese don de palabra que tiene Eso así Sonriente Sexy Romántica Alegre ¿Ya le retiraste Todas las tristezas Que tenía? Ya Maravilloso Ahora vamos a retirarle Los miedos Que son Alejamiento del futuro Y Vámonos a proyectar Al futuro Nos vamos a adelantar En el tiempo 20 años Vamos al momento En el que esta jovencita Bonita Tiene 63 años Obsérvalo en el espejo Del tiempo Y mira Si todavía Si todavía sigue siendo Bonita Como cuando tenía 43 Todavía sigue siendo Bonita Observa Si todavía sigue siendo Inteligente Y con esa capacidad De palabra Que tenía Los 43 Maravilloso Maravilloso Entonces sacale pecho Que se siente orgullosa De ser tan inteligente Tan bonita Tan capaz Muy bien Mucho amor Ahora vamos a avanzar Más en el tiempo Avanza Hasta que tenga 75 años Míralo en el espejo Del tiempo Y dime Cómo va tu vida Míralo en el escritorio Todavía Trabajando Digámoslo así ¿No? Sí Pero Estoy excelente De De lo mío De lo que quiero Siento Siento Que estoy En En medio De todo eso Que quería Que quiero hacer Ahí estoy Maravilloso Ya veo que hay Unas cuantas Ya veo que hay Unas cuantas arrugas Pero cada arruga Tiene su anécdota Para contar Sigue siendo bonita Todavía Como Cuando tenías 43 Sí Maravilloso Maravilloso Con mucha luz Ahora avance Avancemos más En el tiempo Vamos al momento En el que tienes 80 años Ya estás En la tercera edad ¿Cómo te sientes? Feliz Exacto Misión cumplida Ahora que estás tan feliz No necesitas Esos temores Que tenías En aquellos 43 años ¿Para qué? ¿Quieres dejar Alguno de recuerdo O lo retiras Todos Todos afuera Todos afuera Retira todo eso Hay que fluir Los resentimientos Que esa jovencita Tenía Los retiras También todos afuera Todos afuera Hay que liberar todo eso O reuar Y coloca cosas lindas Donde estaban Los resentimientos Y ahora Con lo tan lindo Vamos al momento En el que esa jovencita De 43 Era una niña Como de 5 añitos Acabando de llegar Al planeta Tierra Conociéndolo Explorando su cuerpo Las sensaciones Y está con el hermanito Quiero darme cuenta Que sucede Porque ella se da cuenta De que el hermanito Es distinto Que el hermanito Tiene entre las piernas Una cosita Y que cuelga Como un gusanito Y ella se da cuenta Que tienes Otra cosita distinta Y está explorando Está conociendo Porque hace poco Muy poco Llegó al planeta Al planeta De los humanos Como son de raro Los humanos No han podido evolucionar Todavía Tienen plantas En los pies Tronco En el cuerpo Palmas En las manos Raíces En el pelo Y en los dientes Hojas En la cara El tronco Termina en una bola Redonda Llena de pelo Por encima Y nacen desnudos Total que la niña Está sorprendida De ver a esos humanos Y Está explorando ¿Quién sabe De qué planeta Venía la niña? Ya le da la risa A la niña Viendo a su hermanito Y quedaba muy sexual Venía muy sexual Después Todo ahí Por Dios Muy sexual No, no, no Qué niña es tan linda Qué niña es tan Sonriente Tan alegre Y fue el cómplice De tantas papas Y chitos Comiendo a los escondidos Debajo de la cama Entonces recuerda Con cariño Todas esas anécdotas De la niñez Todas Y ahora busca profunda En esa jovencita De cuarenta y tres A ver si encuentras Alguna experiencia mala Explora por todos Los rincones de esa alma Encontraste algo No, no, no Entonces vámonos para las vidas pasadas Vamos a aquella vida En la que vivías Del cuerpo Vivías de la primera Profesión conocida En la humanidad Tú me entiendes Observa que tenías Que aprender allí ¿Qué enseñanza dejó Para tu espíritu de esa vida? Pues ya no lo sé Yo creo que el goce Y el disfrute Porque no la pase mal Ah bueno Pues gózalo Disfrútalo Para eso te dieron En esa vida Ese cuerpo lindo Porque si hubiera sido feo Ese negocio No te hubiera funcionado Señal de que eras bonita Entonces mientras yo Entonces mientras yo Tomo café Disfruta esa vida Disfruta ese cuerpo Disfruta el placer Una gran sensación De que De que decía De mi esposo Siempre estaba allí Como pendiente Mirando Acompañándome ¿No? A pesar de De la situación De la incredulidad Mi compañero Y en esa vida Vivías en el campo O en alguna ciudad Una ciudad De alguna ciudad Un pueblo Pues En un pueblo Para la época Y siempre tenías clientes Hay dos momentos Que recuerdo Como muy diferentes De época ¿No? Sí Pero muy antiguo Como esa No sé si decir Hebreos O cosas así De esas épocas Sí Donde los dibujos Eran los que marcaban Las puertas Digámoslo así Para decir Que era Quien nacía allí Que se especializaba Y otra Una época Pues ya Mucho más moderna En una ciudad Ya más Como al estilo De hoy ¿No? Ajá Pero todavía Una época antigua Y también Sí Mucho cliente Y siento La presencia De él Siempre allí Esperando Pendiente Llego Por compañero Ajá El amor De él Presente Siempre allí También ¿Y él aceptaba Que tú tuvieras Esa profesión? No No Él no quería Él sí Él quería Que yo fuera Para él Ajá ¿Y por qué No se pudo? No creí No le creía Tal vez Es cuestión De merecimiento ¿No? O no sé Ya Porque ¿Por qué No me permitía Creer o aceptar? Y dando Vía diferente En la misma Casi que Los mismos papeles Y allí Esperando Juntos Ajá ¿Y algún día Si llegaron A ser pareja O no? En esta sí En la actual En esta sí Pues en esta Él quiere cuidar Y que no le vuelva a ocurrir Lo mismo Esa vida pasada Ajá Le entiendo Sus celos Ajá Se los entiendo ¿Todos lo perdonamos? Claro No hay nada No hay nada que perdonar Es lo contrario Es usted Que me debe perdonar ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué es el que te debe perdonar Si usted no está obrando mal? No, lo hería Lo hería Porque lo rechazaba No entendía Sí No entendía Pero era porque Ese sentimiento de amor No te atraía Es como dos imanes Si lo estás enfrentando Por los iguales No se atrae Pero ahora es bien Y yo lo amo mucho Deja que repique No contestes Deja lo que suene O que vibre No contestes Muy bien Muy bien Ahora Haz un examen De la vida actual De Sandra Y observa Si hay algo más Por cambiar O retirar Así es No contestes ¿Las tiendas? ¿Las tiendas? ¿Las tiendas? Hay un poco de temor. Hay algo de temor. Observa temor a qué. Va a fallar conmigo. Vea, hasta Dios falló. Muéstrame en el planeta Tierra a alguien que nunca haya fallado. No bote corriente que no lo va a encontrar. Usted sabe que hasta Dios falló. ¿Qué es el diluvio? La destrucción de la primera creación que le falló, le quedó mal hecha. Porque si no, entonces para quemando el diluvio. ¿Qué es Satán, Lucifer, Belzebú, el maligno, 666? No es un ser que se le salió de las manos a Dios. ¿Qué es la evolución? No es la corrección de errores de la creación y se van arreglando en el camino, en el tiempo, y eso se llama evolución. Claro que errores cometemos. Mi abuelo decía, de los errores se aprende y de los errores mucho más. ¿Qué fueran los científicos si no cometieran errores en los laboratorios? ¿Qué aprenderían? Muchos grandes descubrimientos y errores. No descubrirían nada. Exacto. Entonces, ¿retiras ese temor? Todo, completo, total. Ahora sigue buscando en tu alma a ver si encuentras algo más para retirar. Hay algo que siento acá, ¿no? Como un dolor. Ay, sé que es un dolor, pero no sé a qué. Es muy fácil. Tu cerebro se comunica con todas las células del cuerpo. Tiene comunicación permanente. Tu cerebro es sumamente sabio. Yo voy a contar de 1 a 5 y tu cerebro nos dice que estaba causando ese dolor. Porque el dolor no es enfermedad. El dolor es alarma. Es señal. 1. Que estaba somatizando ahí. 2. 3. 4. 5. No contestes la llamada. Deja que repique. Espera a que cuelguen. Ya, ahora sí les pido. ¿Listo? ¿Qué respondió tu supraconsciencia, tu mente profunda? ¿Qué señal es ese dolor? No lo sé, siento que es como, o sea, siento la fuerza, ¿no? La energía, la energía, la energía que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Sí, porque ahí está el chakra número 5. Entonces, tu cerebro se va a comunicar con tu chakra número 5 y le va a preguntar, ¿qué estaba moviendo esa energía? La energía, 1, 2, comunicación con el chakra, 3, 4, 5. Tiene que ver es con el corazón y es del amor. Muy bien, tiene que ver con el amor. O sea, que se están moviendo energías del amor. Entonces, déjalas que se muevan. Que se potencien. Mientras se potencian esas energías del amor, vamos a establecer comunicación cuántica con tu hijo, Fabián Yacet. Conecta cuánticamente con él. Dialoga cuánticamente con él. Y pregúntale, ¿qué vino a aprender o qué vino a enseñar? Amor. 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 Vino a enseñar el amor. ¿Qué más le quieres preguntar a tu hijo? ¿Qué más le quieres preguntar a tu hijo? Enseñar el amor, el amor, el amor. Listo. Ahora, vamos a establecer comunicación con don Fabián. Salúdalo y pregúntale cómo está. No, está bien. No, está bien. Estoy bien. Pregúntale a don Fabián que si su espíritu tiene algo que ver, consciente o inconsciente, con la epilepsia de tu hijo. Todavía no es el papá. No puede, no tiene nada, no puede tener nada. Entonces, ahora con Yaset. Vamos a llamar Yaset a tu hijo. Pregúntale al abuelo que si tiene que ver algo con Yaset. Vamos a llamar Yaset. Muy bien. Ahora conecta otra vez a través del cordón umbilical espiritual con tu hijo y hazle una introspección, un examen energético y observa qué estaba causando la epilepsia. Mientras lo haces, yo voy a contar de una tres y abre los ojos para que vuelvas a colocar el teléfono celular, la cámara en su lugar. Uno, dos, tres. Abre los ojos. Coloca el celular. Muy bien. Ahí está bien. Cierra los ojos. Y vuelve a conectar otra vez a través del cordón umbilical energético con tu hijo. Hazle una introspección, un examen interior. Tú lo armaste célula por célula. Tú puedes navegar por célula. Recuerdo que cuando estaba embarazada, todo el embarazo, casi hasta los creo que siete, ocho, no sé, llegaba alguien a mi casa. Pero era un espíritu, un proyección. Que gustaba de mí. Y pues me acostaba conmigo en las noches, obvio, sin que yo quisiera. Pero cuando logré que me prestara atención a mi familia, yo ya estaba embarazada. Ya estaba embarazada. Y esta persona era tenaz, se logró que no pudiera entrar al cuarto como hacía antes, entraba a la casa. Pero toda la noche era una cosa increíble en mi casa. Los ruidos en el techo, levantaban cosas. Yo jugué a irme un tiempo, incluso cuando volví, jugaba con las luces. Apagaba la última, era mi cuarto, pero yo me iba a dormir a otro lugar. No me quedaba ya en esa habitación. Y una noche llegó alguien, se quedaron en mi habitación mis padres. Yo me quedé en la otra, en la que era la que ya estaba durmiendo en realidad. Y efectivamente fue tanta la energía que desplegó, que hizo traquear todo el segundo piso de la casa de mi tía. Las ventanas, todo, todo. Curvió toda la casa. Todo el embarazo estaba cometido a desanetía, a la presión. Pregúntale si en alguna vida pasada tuvieron relación. Y en a la última la página de la casa. No me contesta nada No siento que me digan nada Pero si siento la energía muy fuerte Muy bien Pregúntale Que si en algún momento Tú fuiste su mamá En una vida anterior O en la vida actual Pregúntale ¿Fui tu mamá? Pregúntale Que si él llegó a nacer Sí Sí Pregúntale Si iba a ser niño o niña Pregúntale Pregúntale Cómo se hubiera querido llamar Pablo Muy bien Pregúntale Pregúntale Que si él considera Que tú tuviste culpa De que él no naciera Pregúntale Piác Tiene un minuto Tiene un minuto Que si él negativity Lo tendrá Con el primer No, siento que no diga nada, pero el flujo de energía se siente diferente, entonces creo que es un no. Un no, muy bien. Pregúntale que si él ha tenido algo que ver con lo de su hermano, Yacet. ¿Qué sí? Sí, creo que es un sí, la energía cambia, se mueve a mis brazos. Bueno, pues tú eres la mamá, convéncelo de que entienda que las cosas fueron así y no porque tú lo decidiste. Convéncelo de que entienda que él va a volver a nacer en algún otro momento. Convéncelo de que su hermanito no tiene la culpa. Yo tomo café. Usted es la mamá, usted verá cómo lo logra convencer. Carlos, te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu mamá es fea o es linda? Es bella. Es bella. ¿Y es inteligente o tonta? Inteligente. Inteligente. ¿Le vas a dar en esta vida o en alguna otra vida la oportunidad a tu mamá de estar juntos? Amor. Quiero darme amor. Muy bien. ¿La quieres abrazar mientras yo tomo café? Abrázala. Sandra, abraza a Carlitos. Carlitos, ¿eras tú el que movía las energías en la casa de la tía? No. ¿Sabes quién era? No. ¿Sabes quién era? No. ¿Sabes quién era? No. 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 No está seguro. ¿Nos ayudas a convencer esa energía que trascienda de que siga su camino hacia la luz y que se desligue de tu mamá y de Yacet? ¿Nos ayudas a convencer esa energía que trascienda de que siga su camino hacia la luz? ¿Nos ayudas a convencer esa energía que trascienda de que siga su camino hacia la luz? ¿Lenilda? 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 ¿Venilda? ¿Doña Benilda? ¿Doña Benilda la necesitamos? Primero le hago las dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? ¿Y es inteligente o tonta su nieta? ¿No? ¿No? Me interesa. Muy bien. Entonces ahora si doña Benilda la necesitamos también. Con Carlitos hay que convencer ese espíritu de que trascienda y que se desligue de su nieta y de su bisnieto. ¿Nos ayuda? ¿Cómo va? Siento que yo cubro a Fabián. Muy bien. Yo cubro a Fabián. Yo cubro a Fabián. Yo cubro a Fabián. Y todos hablas. Muy bien. Sí. Y ellos están allí hablando. Si necesitas más ayuda ya sabes que por ahí está también Don Roberto. Sí. No. Super. Por ahí está todo. ¿Cómo van? Ay, se arraiza como si creyera que tiene su propiedad Ah, pues que aquí en la tierra nadie tiene propiedad de nada Todo eso pertenece a Pachamama A Gaia A Urantia Nada nos pertenece Somos espíritus Ni siquiera los faraones egipcios se pudieron llevar todas esas riquezas Ni los emperadores chinos Ya lo lograron convencer Estoy dando las gracias por el amor Porque Como es el deseo también de amarme Muy bien Le da mucho amor, pero no Ya Hay que seguir Perfecto, estamos de acuerdo Entonces despídete para que trascienda Ahora llena con mucha luz todos los espacios Mucha luz Y ahora que está llena de luz Observa la luz Del yacet Ya brilla Ya brilla Entonces consideras que estás lista Preparada para regresar Y continuar El resto de tu vida Claro que sí Bueno Bueno, ¿Quién de ustedes se va a encargar de despertar a Sandra Bien feliz, bien alegre, bien positiva? Yo y todos Muy bien Entonces procedan a despertar a esta belleza Bien linda Bien alegre Bien llena de happiness por todo el body Bien Hola Hola La sensación de tener los ojos pegados ¿Y cómo te sientes? Bien, bien, bien ¿Qué sensación tienes? Sensación Mucha energía en el cuerpo Yo siento mucha energía Yo soy, no sé, cuando de niña veía sin ver y no veía en mi mente pero como que se armaba la estructura de quien estaba cerca, ¿no? Y a veces podía escuchar Muy raro que viera la luz de alguien Pero siento Ahora soy como más la parte sinestésica Entonces siento la energía Entonces siento Entonces te hago la pregunta que le haga a todas las energéticas ¿Permites compartir esta experiencia con otras energizadas? Sí, claro que sí Bueno Entonces voy a suspender la grabación para explicarte Vale Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!